El analista político José Dávila afirma que aunque las autoridades oculten la información sobre la pandemia del COVID-19, eso no varía en la realidad de la situación. Y la realidad ya la sabemos hoy, el pueblo nicaragüense se está defendiendo solo del virus y a pesar de eso ya sabemos que el virus está propagado, generalizado en todo el país. Las redes sociales, la información, instituciones serias, médicos, están señalando que la situación del país es muy grave y por más que este gobierno quiera ocultar la realidad, hay una situación muy grave y va en crecimiento. El sistema de salud pública ha colapsado, están recurriendo ya las instituciones privadas. Responsabilizamos al gobierno de Nicaragua por todas las consecuencias que se vengan porque son ellos los únicos culpables que han dado la espalda a esta situación de pandemia y el pueblo ya ha tomado nota de esta barbaridad que están cometiendo. Dávila agrega que Nicaragua es el único país que no tomó las medidas serias ante el COVID. Pero además de eso, no solo no tomó medidas, sino que se puso a promover y sigue promoviendo eventos masivos, aglomeraciones, violando totalmente las recomendaciones que han hecho las autoridades de salud a nivel mundial. Y ahora, para colmo, en la información que dan sobre el virus, está totalmente, hay un subregistro. No tienen credibilidad sus informes, nadie les cree. Están engañando al mundo y la opinión pública. Eso es realmente lamentable lo que este gobierno, de una manera tan irresponsable, está cometiendo. No solo no reflejando la realidad, sino que descaradamente ocultando y mintiendo, igual que lo hicieron con la crisis de 2018. Noticias 12, Darnin Tellez.